A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti, no sé si yo sabré olvidarte Y en un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé, inolvidable para mí Me pareció otra historia que el tiempo se llevó con él, tú no me dejes más, nunca me dejes Mientras más te añoro más, pero vengo dentro de mí estás, tú no me dejes más De enterarte que ya jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría, sígueme en mi son todavía, como un tatuaje en mi piel Me veo y sé que tú no estás, te busco y sé que no vendrás Sobre mis labios siento tu forma de besar Eres intensamente mi alma, es el tiempo que he tenido, tú no me dejes más, nunca me dejes Mientras más te miro más, de ti me puedo enamorar, tú no me dejes más, nunca me dejes Mientras más te añoro más, profundo dentro de mí estás, tú no me dejes más, nunca me dejes más Mientras más te añoro más, profundo dentro de mí estás, tú no me dejes más Mientras más te añoro más, nunca me dejes más Y me puedo enamorar Tú no me dejes más Nunca me dejes Inolvidable 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 Intensamente mía Lo más que tengo en la vida Inolvidable Aunque tu gozo y tu alegría Yo sin ti me moriría Inolvidable Inolvidable Insaciable Inolvidable Te amaré toda la vida Inolvidable 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 Ya da más Ya da más No serás Tú no me dejes Sin más Nunca me dejes Ya te enjas más Te añoro más Profundo Dentro de mí estás Nunca me dejes Sin más Tú no me dejes más, jamás te olvidaré, ahora y siempre te veré, en mi mirada, inolvidable.